Un misterio que no viene desde hace mucho tiempo es... ¿Veremos alguna vez a Young America en español? ¿Son muchos los que quieren ver su juego favorito en español? ¿Pero está NSSoft dando una pista al respecto sobre este tema? ¿Son clara la evidencia, amigos míos? Desde la 4.8, casi la 4.9, vimos que el launcher de Young cambió Vimos que añadieron idiomas en el launcher de Young Aparte de inglés, podríamos observar los idiomas de francés y alemán Cosa que ya está incluidos en el servidor europeo de Timoforge Otro de los cambios significativos y que el más listo, el más avispado Se ha dado cuenta es que hace unos meses, unos dos meses o menos aproximadamente El nombre de Twitter de la comunidad de Young America cambió de nombre Ya sabéis que el nombre o nick es el que ponemos cuando queremos referirnos a alguien en Twitter Por ejemplo, el mío es arrobakillersamus Pues, el de Aion Antes era Aion N.A. West O Aion West, no recuerdo Haciendo referencia Al que son de Norte Al que son de América Bueno, pues amigos míos Desde hace poco Aion América Pasó a tener un nombre muy genérico Se llaman Aion Arroba Aion ¿Por qué este cambio? ¿Una forma de no confundir a la comunidad? ¿Una forma de intentar englobar más a la comunidad de jugadores de Aion? Podéis Podéis Vosotros mismos comprobarlo En Twitter Entrar Y buscar Arroba Aion Es La cuenta oficial De Aion N.A. South America También Hace poco Llegó a mis oídos Divagando Por internet Buscando Nueva información De Aion De Aion Me enteré de que N.A. South Va a publicar Un parche Bueno, no un parche Va a traducir oficialmente D.A. South America El español Los textos Por lo menos Yo creo que Si N.A. South es consciente de la gran comunidad Hispano hablante De habla castellana Española Latina Como queréis llamarlo Si es consciente Si es consciente de esa comunidad Y tiene pensado Traducir Blade & Soul ¿Quién no nos dice Que en un futuro No muy lejano Veamos nuestro juego favorito Aion Con los textos Con los textos Al español Como siempre Amigos míos Podéis dejar vuestro comentario Vuestras dudas En la caja de comentarios de este video Recordar apoyar el canal Apoyar El video Con un like Y si no estás suscrito Suscríbete Esto Esto ha sido todo amigo Joder, mala mierda, ¿no? Yo creo que tengo que dejar de ver Los videos estos de misterio Que voy a verse por Youtube No, no No queda bien No queda bien No, no No, no No, no No, no No